en el vídeo de hoy te voy a enseñar a descargar e instalar blue star linux desde cero para ello simplemente tenemos que buscarlo en tu buscador de preferencia o tu navegador de preferencia buscarlo para que nos aparezca el link de la página principal o la página clara soporta al sistema le damos aquí al segundo link por así decirlo y ofensa también el nombre de la página vamos a descargar luego de descargar tenemos que esperar que surjan cinco minutos o esperamos cinco segundos perdón y le damos a guardar y yo lo mandé escritorio para encontrarlo más fácil los siguientes descargar rufus rufus es la herramienta que nos va a permitir instalar el sistema en una usb la usb debe ser de como mínimo 8 gb se podría instalar en 4 pero yo no lo recomendaría tendría que probar ustedes lo siguiente es darle a rufus 3.1 o la versión que ustedes tengan en su momento vamos a guardar y lo mando al escritorio por de igual manera también aquí vamos a ver el rufus y el liso por así decir le damos un clic derecho y ejecutar como administrador rufus que debemos hacer debemos conectar nuestra usb y aquí donde dice el dispositivo va a aparecer le damos a seleccionar luego de seleccionar nos va a mandar al escritorio en mi caso autor o mandará a descargar le damos un clic arriba de listo y abrir luego de abrir le damos a empezar lo empezaron ok que cabe destacar de ese proceso que aquí nos dice un cartel de de por así decirlo de advertencia que no sé que todo lo que hay dentro se va a formatear otra cosa o algún paréntesis es que eso va a durar unos 10 o 15 minutos dependiendo la velocidad de su usb si está rápida duran menos que cabe sacar también que aquí se ha completado ahora vamos a cerrar y en apagar en mi caso para entrar al modo vídeos y también en el suyo el modo vídeos conectamos la usb le damos a encender en este caso de esta computadora es efe 2 pero eso varía segundo los fabricantes y los modelos y aquí vemos que ya ha iniciado el modo vídeo aquí nos vamos a mover por con las fiestas déjame acomodar a cámara un poquito luego de eso simplemente aquí nos vamos a ver por las flechas damos un clic hasta llegar a donde se security en seguir y bajamos hacia donde se quiere y bus y vamos a marcar y se y vos de mi caso está en ebook pero existe y volqueremos marcarlo para desactivar la seguridad luego bajamos hasta un 16 bur para bajar hasta donde se nombre de nuestra usb lo que está el nombre de nuestra usb seleccionado le damos a efe 6 para moverlo hacia el primer lugar las veces que esté necesario y luego vamos a guardar luego de guardar damos a efe 10 y la computadora se tienen que iniciar para que para arrancar con el sistema y va a aparecer ese cartel ese cartel que debemos darle simplemente tenemos que darle hacia una dice instable está linux y un inter para que para la computadora se reinicie y carguen unos scripts pero cabe sacar es que cada proceso cada tiempo de espera valorada va a durar correspondiente a más o menos la velocidad de su computadora y sobre todo la velocidad de su usb porque decía ahí es que se está corriendo el sistema se están cargando los archivos otra cosa es tenemos que abrir el programa de instalación ese es el que está en esquina superior derecho le damos ahí dos clics y el programa se tiene que ejecutar y lanzar uno igual como más o menos como este que vamos a ver vamos o se está ejecutando este que estamos viendo aquí aquí tenemos que seleccionar más o menos el idioma de nuestra preferencia ya sea en español el idioma o mejor dicho el idioma que estén viendo en su pantalla o en su país por así decirlo damos así y le damos a seleccionar nuestro país en mi caso es español escribo la e y la s el español para encontrar lo más fácil las dos letras primero le damos a siguiente vemos que todo está bien que es decir es el idioma que nosotros queremos y aquí va a aparecer el mapa mundial para que para seleccionar nuestra ubicación y a la vez seleccionar la zona horaria de nuestro país para que para que la hora se ponga en forma automática lo siguiente es la disposición del teclado eso va a desguardo a la preferencia de ustedes y aquí llega la forma de instalación la parte más importante la primera opción podemos instalarlo junto a windows pero no seleccionamos es una una de estas barras y podemos ampliar o disminuir pero esa es un poquito compleja porque porque podemos dañar archivos de windows y está la segunda opción la segunda opción es instalarlo junto a windows pero debemos tener una partición brevemente hecha la segunda opción es más como que tenemos que crear una partición antes de comenzar el proceso pero también está la tercera opción y es la que yo les recomiendo la tercera opción es más limpia y va a formatear el disco completo y para quizás saltar errores que quizás surjan en la primera o segunda opción y luego de siguiente porque es la que yo quiero luego de ello ponemos el nombre de usuario que queremos que aparezca cuando iniciamos la pc otra cosa es también poner la contraseña y marcar la segunda opción para que no nos pida otra segunda contraseña otra cosa es son los temas los temas aquí podemos seleccionar el que queremos cuando el sistema arranque pero otra cosa que cabe destacar es que todos esos temas van a estar disponibles en las configuraciones del sistema porque porque a veces seleccionamos uno de estos y quizás queremos otro también las configuraciones no permiten hacer eso otra cosa es luego hablamos siguiente le damos siguiente nuevo nos va a decir que todo lo que hagamos aquí no no va a tener un retorno porque el sistema se va el disco completo se va a formatear y entonces todo lo que esté dentro se va a perder por así decirlo luego de que el sistema va a comenzar a instalarse y por así decirlo el proceso va a durar un poquito durarle unos 10 a 15 minutos eso dependiendo la velocidad de su usb y va a saltar ese error yo simplemente le di a la equis y luego de darle la equis me dice que el sistema se ha completado correctamente se ha instalado y todo esto yo sea con la usb y simplemente apago la computadora apaga la computadora para ver si el sistema se ha instalado correctamente porque les digo ese error porque quizás a veces duren estos errores y los youtubers no lo proporcionan entonces esto es un poquito más claro y si el error nos surge ustedes tienen una solución luego de ello el sistema se va a reiniciar para arrancar con él el disco duro usb y aquí una cosa que no me gustó es que debemos poner el nombre de usuario y contraseña que habíamos puesto pero ya el sistema ha arrancado correctamente el sistema es muy fluido y muy como que me gustó mucho la interfaz gráfica del sistema y todo lo que tienen que abrir con configuraciones programas que se matra y todo eso son muy buenos bueno si gracias aparte el vídeo espero que el vídeo te haya servido de ayuda por verlo